Craciñas, hasta luego La buena convivencia Eso es lo bonito Nos encontramos en el monte Madreros, embrueros, cazadores Y saludarse Saludarse, no poner mala cara porque te molesta Lo que hace el otro Me da gusto Saludarse, saludo 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 Está perlado, está perlado Está perlado Hola, buenas tardes Coño, siempre se ve cupo Y si hoy no cabemos estamos fodidos, fodidos Dale, dale, ya vamos todos juntos Izquierda Hay otro Juanjo ahí a la izquierda, otro Jimmy, aparcado Aquí están las piezas o aquí Juanjo, si necesitas piezas en un Jimmy había uno aparcado ahí Lo típico, lo típico Dale, dale, sí, sí Dale, dale, sin miedo No se aparta al perro, ya... No, el perro ya no está El perro no es tonto, que es gallego Un perro listo, coño Sí, sí, las calabatas son a gusto de consumidor Quien quiera una, la mete en el coche y patente Eso sí, procura salir corriendo porque te pueden dar una pedaza No, no, haz lo que te salga de los huevos que el Jeep es tuyo Ya, pero si no ve, le doy Yo de Jim no quiero saber nada No, no, de lo que soy Estoy grabando para atrás, que no es nada lo que tengo Si se estropea va a ser culpa tuya, o sea, que te da igual Estamos llegando al sitio donde te quedaste sin gasoil Va a haber que poner allí un monumento funerario Y luego lo vas a evitar Estaremos todos juntos, no, cuando entremos todos en tierra No lo avisáis Ya estarás Sí, sí, un poco más arriba Eso sí Despacio Sí Verde, dale tiempo, caray, que prisa Eh, estamos todos Vamos a reducir Vamos, si te está en alguno Entramos en cierre de todos o no ¿Alguien me coge? ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguien me coge? ¿Estamos todos en cierre? Ok, segundo ruta ¿Quién se lo ven puto? ¿Qué es lo que se lo ven puto? El puto jeep, que salía más que nuestro petrogerio ¿Qué tiene que raro, ¿qué? ¿El que creo? Sí, o no, me pago la puta Vale